¡Suscríbete al canal! La intención es perjudicarme o tratar de perjudicarme, es la campaña negra de siempre de mis adversarios, ya estamos acostumbrados a esto, pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. El color de semáforo continúa en amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio de semáforo, como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio, y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo, pero por lo menos a partir de lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo. En la última semana se ha acrecentado este incremento muy focalizado en los grupos de jóvenes, particularmente 18 y 29 años de edad pueden ver la tendencia es creciente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo les doy las gracias por acompañarnos en el informativo de fin de semana y así arrancamos con la información de todo lo que usted debe saber. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo la vinculación proceso en contra de Ildefonso Guajardo, él es exfuncionario que se desempeñó de 2012 a 2018 como secretario de Economía del gobierno del presidente Fox, y fue uno de los principales negociadores para el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Y en más información está prófugo el empresario Miguel Alemán Magnani, contra quien la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión por defraudación fiscal. Salió de México el 31 de enero del 2021 en un avión que despegó del aeropuerto internacional de Toluca, allá en el Estado de México, de acuerdo a esto con el Instituto Nacional de Migración. En más, asegura el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que la difusión de un video donde se ve a su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero por parte de David León, tiene la intención, según él, de perjudicarlo. Sin embargo, señaló que siempre ha salido ileso de la calumnia y que tiene la conciencia tranquila. Y mire esto, desmiente el Instituto Politécnico Nacional que las causas que provocaron el enorme socavón en el Estado de Puebla en los días 8 y 9 de julio fuera elaborado oficialmente por el Instituto Politécnico Nacional, es decir, por esa misma Casa de Estudios, que tampoco hubo colaboración formal con las autoridades encargadas del tema. Y esto porque lo dan a conocer luego de que en días pasados salió a la luz un supuesto estudio que afirmaba ser del Politécnico en donde indicaba que el socavón había sido producto de una extracción intensiva de agua, sequía, erosión del suelo y también de fuertes lluvias. En otra información, la Secretaría de Educación Pública informó que se cancelaron los resultados de 5,787 maestros que presentaron la evaluación para buscar una promoción a cargo de dirección y supervisión de educación básica. Y mire, hoy que usted nos ve a través de este, digo, a través del Heraldo Televisión y nos escucha a través del Heraldo Radio, vamos a platicar con autoridades de salud aquí en la Ciudad de México para conocer el porqué de que algunas alcaldías hubo retrasos entre una y otra dosis de la vacuna contra COVID-19. Incluso se habla de hasta 60 días de retraso. ¿Cuáles serán las repercusiones? Lo sabremos más adelante. Así es, y en más información, también se ha preguntado usted qué hace para proteger a sus hijos de las amenazas en el mundo de la Internet. Bueno, pues hoy nos va a acompañar una especialista de seguridad para decirnos qué hacer en estos casos. ¿Cómo puede ponerle usted candado a sus pequeños para que no vean, por ejemplo, pornografía o bien para que no sean enganchados por pederastas u otros desalmados delincuentes? Hay que tener mucho cuidado con lo que ven los niños y las niñas en estos aparatos, ¿no? En donde a veces pasan horas y horas en el día, más ahora en este confinamiento. Es parte del cuidado de los pequeños durante la COVID-19. Oye, bueno, pero vamos a terminar de manera muy amable, ¿no? ¿Has ido a las luchas? Sí, he ido algunas veces. ¿Sabes que yo nunca he ido? Es una fiesta, hay mucha emoción. Y ver a los luchadores rifársela arriba del ring, a mí me parece, independientemente de que se dice si los golpes son de adeveras o no, independientemente de eso, es un arte. ¿Te han hecho una hurracarrana o te han hecho alguna ya? Nunca me han hecho una hurracarrana. Me han tirado ganchos al hígado, como tú comprenderás. Pero al final, al final he salido avance. Bueno, pues te lo digo, te lo digo, porque hoy justo nos van a acompañar aquí en el estudio dos figuras en el mundo de las luchas en México. Yo la verdad es que nunca he tenido oportunidad de ir. Quería ir, eso es real, pero arrancó la pandemia y yo así ya no pude ir. Pero bueno, pues eso lo vamos a ver. Así que usted puede acompañarnos justamente para que vea de qué se trata si no ha acudido en algún momento allá a la Arena México. Mira, Alex, es momento de hablar del tema que ha cambiado al mundo. En las últimas horas, México registró 9,319 casos nuevos y 217 defunciones por COVID-19 para dar un total, lamentablemente, de 234,675 fallecidos según datos de la propia Secretaría de Salud. A ver, estos datos, Sofí, nos llevan a el peor momento de la pandemia en su segunda etapa, allá por febrero, donde se registraban alrededor de 10,000 contagios diarios con la diferencia de que había más defunciones antes que ahora, lo que ahí sí nos dice un poquito que la vacuna está funcionando. Y bueno, el semáforo amarillo va a permanecer vigente en la Ciudad de México la próxima semana. Sin embargo, el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, reconoció un aumento notable en las hospitalizaciones y contagios por COVID-19. Vamos a estar en un semáforo amarillo, pero hay que decirlo, la verdad es que es un semáforo amarillo con actividades de semáforo verde. Prácticamente el semáforo epidemiológico y la fuerza de los colores y lo que representa a cada uno ha quedado desaparecido. Pero ¿sabes qué? Es importante también aquí señalar, recalcar, insistir, es que no nos cansamos de repetirlo, Alex, es la ciudadanía, sin duda, tiene una responsabilidad importantísima. El uso del cubrebocas no puede dejarse de lado porque sí sirve. Y de verdad, si nosotros como ciudadanos empezamos a asumir nuestras responsabilidades, las cosas van a ser distintas. Si dejamos que todo lo hagan del otro lado, nos va a ir igual que hace algunos meses. Aquí sí lo usamos, pero vamos a escuchar al funcionario Eduardo Clark del Gobierno de la Ciudad de México. Primero, el color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio de semáforo. Y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo. Mire, el gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva campaña llamada No bajes la guardia ante el incremento de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 entre la población más joven de la capital del país. Por el momento es una campaña que ya inició en toda la ciudad, pidiéndole a las personas que tomen todas las medidas que ya se conocen. En Parabuses y en otras zonas donde el gobierno de la ciudad tiene espacio para hacer campañas, como lo hemos hecho a lo largo del COVID. Y está orientado también a la reactivación económica, decirle a las personas que hay que reactivar sin arriesgar y tener todas las medidas de precaución, si les corresponde la vacuna en su edad, vacunarse, si no, pues seguir utilizando cubrebocas, sana distancia, todo lo que ya sabemos, evitar lugares cerrados durante mucho tiempo. Y mire, en cuanto a la siguiente fase de vacunación contra COVID-19 en la capital del país, el día de ayer, Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, adelantó que hoy se dará a conocer el calendario. Le tendremos todos los detalles en el transcurso de este informativo. Y continuando con estos temas, la Organización Panamericana de la Salud confirmó la tercera ola de COVID en México en días pasados. La Secretaría de Salud Federal había reportado 9 mil casos nuevos de COVID-19 en una tendencia de incremento. Hay que decirlo, llevamos dos días seguidos con más de 9 mil casos reportados de contagio. Y ya lo decía, Sofí, atención, jóvenes, millennials y centenias, porque el COVID se está ensañando con ustedes en Ciudad de México y otras partes del país. Los casos confirmados de la enfermedad continúan al alza, principalmente entre chicos y chicas de 18 a 29 años, aunque también se ve un alza en el sector poblacional de entre 30 a 39 años. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, alertó además a ambos grupos que tienen un rol activo en la transmisión del COVID-19, por lo que hace un llamado urgente al gobierno mexicano para que se tomen medidas. Y mira, justamente la OPS recomienda a las autoridades sanitarias de nuestro país actuar con rapidez en lo siguiente. Las recomendaciones son estas. Incrementar vacunación en sectores jóvenes y sobre todo también reforzar las medidas sanitarias en las entidades con mayor presencia de contagios. Y bueno, precisamente ante el incremento de contagios en la Ciudad de México, vuelve el gobierno de la ciudad a disponer de los kioscos sanitarios para hacer pruebas de COVID-19. Y ya se comenzaban desde ayer a ver las grandes filas. Nuestro compañero reportero Daniel Magaña ha hecho un recorrido esta mañana por distintos puntos de la capital y en este momento nos enlazamos con él para que nos dé todos los detalles, los más recientes. Mi querido Dani, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días. Nos ubicamos en la localidad Tláhuac, en la calle La Geofonda. Aquí se ubica uno de los puntos en los cuales se están aplicando estas pruebas masivas. Te puedo comentar que las personas en este lugar han arribado prácticamente desde las 6 de la mañana a poder hacer fila y buscar acceder a alguna de estas pruebas. En este lugar ya se encuentran más de unas 70 personas formadas, algunas incluso con niños para poder realizar estas pruebas. Vamos a platicar rápidamente con una de las personas. Está esperando muy buenos días. ¿Desde qué hora está esperando en este lugar? Pues sí, le comentaron a qué hora abrían. Ayer a un día en Locatel y me dijeron que a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Ok. Bueno, pues esperamos precisamente que en algunos momentos pues ya se abra este lugar que se ubica pues aquí en esta calle de Geofonda. Fíjate que ya dabas algunos de los datos, ha habido un incremento importante de casos confirmados. Pues un dato interesante es que fíjate que pues en estos primeros pues prácticamente nueve días de lo que va de este mes de julio se han realizado 70 mil pruebas. Es decir, la mitad de lo que se realizó en junio. En junio fueron cerca de 140 mil con una tasa precisamente entre 8 y 10 por ciento de casos confirmados. Así que pues ya tú lo referías. Hay que mantener pues estas medidas preventivas. También hubo algunos lugares el día de ayer en el cual pues las personas no pudieron acceder a alguna de las pruebas, ya que se están a cada uno de estos lugares. Se están trasladando cerca pues de unas 350 o 400 pruebas. Es decir, pues si se supera este número de personas, pues como podemos ver es el día de hoy es sábado y ya las personas desde muy temprano están realizando esta larga fila para poder acceder a una de estas pruebas. Y bueno, pues ahí hubo algunas complicaciones en la localidad de Estapelapa pues precisamente por la cantidad de personas a esto. Bueno, pues ya denota pues sin duda pues el inicio de una tercera ola. Hay que mantener todas las medidas preventivas para pues precisamente evitar algún contagio de COVID-19 en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías. Y bueno, pues de esta manera es como amanecemos aquí las personas esperando para poder acceder a una de estas pues es una alguna de estas pruebas rápidas. Es el reporte y bueno, pues vamos a continuar atentos. Muy buen día. Mi querido Dani, das una cifra reveladora. 70 mil pruebas se han hecho en lo que va de julio al día 10 de julio cuando en junio se hicieron 140 mil. Es decir, al ritmo que vamos se puede superar ese récord. Te perdimos mi querido Dani, ¿sigues ahí? Lo perdimos, pero vamos a regresar con él. Más adelante, pero ahí está ese dato que es revelador, lo que nos habla precisamente de la preocupación y del estado de alerta en que se encuentran los servicios sanitarios del país. Así es, y esto que dices es importante porque además se empiezan a llevar a cabo estas pruebas con mayor número de pruebas, efectivamente vamos a tener un mejor número de registro e identificar más a las personas que estén enfermas o contaminadas con el COVID-19. Que es lo que pasó también, mucha gente dejó de hacerse las pruebas y por ende pues no teníamos números o los números reales de cuánta gente estaba contaminada. Hoy de nuevo refuerzan esta estrategia para saber cuántos son y la gente tiene que acudir a estos kioscos, ¿no? Nosotros, hay que decirlo, nos hacemos pruebas periódicamente justamente para evitar el saber si estamos contaminados. Ha sido todo un tema el asunto de las vacunas, que si algunas funcionan, que si otras no, que si unas tienen la vigencia que se requiere y que si atienden o no las variantes, ha sido una situación complicada. Lo cierto es que los datos son reveladores porque el mayor número de contagios está ocurriendo entre jóvenes de 18 a 39 años de edad. Eso te da un poquito de seguridad en saber que las vacunas sí están funcionando y sí están protegiendo a las personas que se han vacunado. Porque en la etapa anterior fueron precisamente las personas de más de 45 años las que resultaban afectadas y que incluso terminaron hospitalizadas, Sofi. Mira, también hay que decirlo, otro de los temas que también inquieta a las y los mexicanos justamente por el COVID es este refuerzo, lo que mencionabas de las vacunas, el refuerzo de la vacuna, ya que muchos sectores de la población solo tienen la primera dosis y después ya llevan varios días que no han recibido la segunda dosis. Y nos referimos a varios días porque no han cumplido con esta norma sanitaria, que incluso lo dieron a conocer, de los 21 días. Podían esperar hasta 40, bueno, ya esperaron hasta 60. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué es lo que podría pasar? Agradecemos que esté con nosotros al doctor Jorge Alfredo Ochoa Moreno, director general de Servicios de Salud de la Ciudad de México. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Oiga, bueno, pues a ver sobre todo estas repercusiones o qué podría pasar en estas entidades, en las alcaldías como la Gustavo Amadero, en donde han pasado ya más de 60 días y no han recibido la segunda dosis de vacunación, cuando en teoría podrían esperar solo hasta 40 días, doctor. Bueno, en realidad depende mucho del tipo de vacuna. Cada una de las vacunas tiene un periodo para aplicarse la segunda dosis. Por ejemplo, en el caso de la AstraZeneca, el periodo para aplicar la segunda dosis es hasta las 12 semanas. En el periodo de la, en el caso de la vacuna Pfizer, sí es a las 42 días cuando se debe de aplicar la segunda dosis. En el caso de la Sputnik, la segunda dosis se aplica hasta 60 a 90 días. Es el periodo que se ha determinado por las investigaciones. ¿Cuál se aplica? En todos los casos, en las alcaldías estamos en el periodo establecido para aplicar todavía la segunda dosis. Sí estamos ahorita enfatizando mucho en aplicar primeras dosis, sobre todo a los grupos de menor edad, como son los de 30 a 39 años, para garantizar que rápidamente podamos llegar a lo que es la inmunidad de rebaño. Digamos, doctor Jorge Alfredo, que estaría usted diciendo que estamos en tiempo y forma en toda la vacunación en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Por supuesto que sí, nosotros vamos combinando, dependiendo de la disponibilidad de vacunas, vamos viendo en dónde podemos ir abriendo nuevos grupos de edad para que tengan ya la primera dosis, pero sin descuidar nunca el ir cerrando el ciclo con la aplicación de las segundas dosis en las alcaldías. En ninguno de los casos se nos ha pasado el tiempo de vacunación de segunda dosis. Doctor, eso quiere decir que, bueno, para quienes nos escuchan y justamente no han recibido esta segunda dosis y viven en estas alcaldías, ¿cuándo podrán tener la certeza de que se van a vacunar con esta segunda dosis? ¿Cuándo la tienen estimada ustedes? Y bueno, pues para que no se preocupen, pues, de que dependiendo de la marca que nos dice que recibieron en esta dosis, bueno, pueden tener esta prórroga de tiempo, por llamarlo de alguna manera, para recibir la segunda dosis. Sí, cada semana se va anunciando cuáles son las alcaldías en donde se va a vacunar. Hoy mismo a las 11 de la mañana se conocerá, se dará a conocer cuáles son las alcaldías nuevas que vamos a vacunar la próxima semana. Sí decirle a la población que no se preocupe, por supuesto que estamos muy pendientes de cumplir con los tiempos de aplicación de la segunda dosis, dependiendo del tipo de vacuna que corresponda. Muy bien, doctor, en el caso de las vacunas Pfizer que han sido aplicadas en una primera dosis y que decía el subsecretario de Salud Federal, Hugo López-Gatell, que esta compañía farmacéutica les estaba fallando en la entrega para las próximas dosis, que no se iban a recibir en México como se había comprometido esta farmacéutica. ¿Están en riesgo las personas que nos hemos puesto la primera dosis de Pfizer para recibir la segunda? No, en definitiva no están en riesgo. Estamos recibiendo vacunas suficientes para cumplir con estos periodos de segunda dosis. Esta semana, por ejemplo, que acaba de transcurrir, logramos vacunar alrededor de 200 mil personas por día. Imagínese usted, en cinco días, pues casi, casi le llegamos al millón de vacunas en esta semana. Entonces, todo depende de la disponibilidad, si la estamos recibiendo en cantidad suficiente. Bueno, doctor, pues estaremos al pendiente de este anuncio que se dará hoy a las 11 de la mañana por parte de la jefa de gobierno, como ya nos decía. Y en tanto, bueno, las alcaldías que no han recibido esta segunda dosis, ya lo escuchó. No se preocupe, va a llegar a tiempo y no hay de qué preocuparse. Gracias, doctor Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud aquí en la Ciudad de México. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias, buen día. Pues ahí está la situación. Tú te aplicaste Pfizer. Yo me apliqué la Pfizer. ¿A ti ya te tocó esta semana? A mí ya me tocó AstraZeneca. ¿Cómo te fue? Pues más o menos. Más o menos. No me fue muy bien en la reacción. ¿Noqueada? Tiene noqueada. La verdad es que sí, no me fue muy bien. Pero bueno, ya platicaremos de las reacciones. Ya platicaremos. Que la gente nos comparta también cuáles han sido sus reacciones. Así es. Sofi, amigos de la audiencia, en nuestras efemérides después, mire, de 25 años de vida, un día como hoy de 2019, desaparece el bitle o bocho moderno. Es primo del clásico escarabajo surgido como un plan de gobierno de Adolfo Hitler poco después de la Segunda Guerra Mundial para los obreros. El bitle armado en Puebla, México, para el mundo, fue diseñado y combinando la tradición de la modernidad. Su estilo tan llamativo hizo de este auto una tendencia apareciendo en diferentes escenarios como películas y videos musicales. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García. Gracias por continuar con nosotros. Para quienes nos escuchan por El Heraldo Radio y también para quienes nos ven por El Heraldo Televisión, son las 8.30 de la mañana. Recuerde, esto es hora del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Y mire, seguramente usted ya lo está viviendo. Ayer terminó el ciclo escolar para más de 25 millones de alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Así como más de 4 millones de estudiantes del nivel medio superior, es decir, alrededor de 30 millones de jóvenes cierran ya este ciclo escolar atípico. Se van de vacaciones en medio también de una tercera ola de contagios de COVID-19 que alerta a todo nuestro país. ¿Cuánto abonó el regreso innecesario a las aulas hace tres semanas? Bueno, pues expertos de epidemiología advirtieron en su momento sobre estos efectos que dejaría esa decisión. Pero bueno, sigamos con más de los estudiantes mexicanos. Mientras unos tendrán vacaciones, ¿cuántos alumnos tuvieron que abandonar la escuela durante la pandemia por distintas causas? Veamos. Tengo 20 años y me quedé en el cuarto semestre de la carrera de periodismo en la Carlos Septién García, ya que no la pude concluir por problemas económicos. Las afectaciones económicas que provocó la pandemia en su familia hicieron que Guadalupe dejara la licenciatura sin concluir. Estudiaba periodismo en una escuela privada. Sin embargo, ahora no sabe hasta cuándo podrá volver, pero no quiere perder su avance educativo y reiniciar en el sistema público. A mí me preocupaba mucho de que, o sea, no le veo el chiste de que mi mamá siga pagando, aparte de que le bajaron sus ventas, ella es comerciante, para que no aprenda como debería. Historias así son constantes en todo el país, ya que 5.2 millones de alumnos de 3 a 29 años dejaron las clases en el ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo con la encuesta de medición del impacto COVID-19 en la educación del INEGI. De ellos, 2.3 millones no se inscribieron por motivos asociados a la pandemia y 2.9 millones por falta de dinero o recursos. Pues veremos si hay los suficientes espacios para poder integrar a estos chicos que abandonan el sistema particular para irse al público. Otra determinante para abandonar la escuela fue el poco aprendizaje que dejaron las clases en línea, como en el nivel licenciatura, donde el conocimiento práctico es indispensable. En la escuela es muy práctica, entonces yo para el semestre en el que ya iba, ya tenía que saber usar la cámara, usar la cabina de radio. Yo ya no tenía la motivación para seguir, incluso había veces que me quedaba dormida. Yo ya no le veía chiste que mi mamá siguiera pagando la escuela. De los alumnos que no regresaron a las aulas, 1.5 millones estaban inscritos en escuelas públicas y 243 mil en colegios privados. Sin embargo, se pone en duda si el sistema público puede absorber a los desertores para continuar sus estudios. Pues veremos si hay los suficientes espacios para poder integrar a estos chicos que abandonan el sistema particular para irse al público. En declaraciones de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, aseguró que se trata de 2.5 a 3% de deserción escolar, lo que equivale a cerca de un millón de alumnos, en su mayoría de nivel media superior y licenciatura en escuelas particulares. En cuanto a las deserciones en lo educativo, todavía no se termina de evaluar para saber los daños causados por la pandemia. Desde luego, hay atrasos en materia de educación y vamos a terminar de evaluar sobre los daños en lo educativo cuando reiniciemos por completo a clases. El presidente reconoció la falta de estadísticas sobre abandono escolar, sin embargo, asegura que el diagnóstico se tendrá al regresar a clases. Gloria Piña, Heraldo Televisión. Mira, esta situación lamentablemente ha pegado muchísimo a nuestro país, tal es el caso de que incluso se ha hablado de un retroceso hasta de 10 años en materia educativa. Sin embargo, hay otros contrastes. Alex. Pues así es, Sofi, mientras unos se dan de baja, otros aprovechan al máximo el conocimiento escolar. Mire, es el caso de Jonathan, un estudiante de ingeniería de Tultepec. Está haciendo historia al brillar con un proyecto para crear un singular cohete espacial. Va a la NASA, veamos la historia que nos preparó Antonio Anistro. Quiero llevar a todo un país a que toquemos las estrellas, ese es mi principal objetivo. El sueño de Jonathan fue llegar a la NASA y en 2017 lo logró. El joven originario de Tultepec, Estado de México, participó en el International Air and Space Program de la agencia espacial. Diseñó un proyecto de colonia en una luna de Júpiter y obtuvo el segundo lugar para sacar fondos, rifó hasta su auto. La gente que se unió, que nos apoyó, toda esa gente que confió en ese proyecto, pues logramos cumplir ese sueño y pues rifamos el bochito y llegamos a NASA. En 2018 volvió a participar y trajo el primer lugar con la creación de un material compuesto que resistiera las condiciones hostiles del espacio. En ambas ocasiones hizo rifas, vendió prendas, lo apoyaron vecinos, amigos, algunas empresas. Tocó puertas en oficinas de gobierno, pero salió sin respuesta. Hoy pareciera que la historia se repite. Jonathan junto a otros estudiantes de ingeniería aeronáutica del Tecnológico de Catepec, fueron seleccionados para concursar en noviembre en el Air Space Program 2021 a realizarse en Alabama. Este es un prototipo que presentamos nosotros para poder concursar en lo que es el proyecto de la NASA. Diseñaron el prototipo de un cohete sonda que, entre otras funciones, puede trasladar un robot de hasta 13 kilogramos, así como el Perseverance, que patrulla la superficie de Marte. Hoy están haciendo hasta lo imposible por recaudar fondos porque no han recibido apoyo. Tocan puertas a gobiernos, pero en ninguno hay respuesta. No, la verdad no contamos con recursos. De hecho, estamos tratando de conseguir recursos por nuestras propias cuentas. ¿Y qué estás haciendo ahorita? Me comentabas junto con tu mamá para sacar recursos. Actualmente nos dedicamos a hacer cubrebocas. Esto es uno de nuestros modelos. Hacemos chamarras. Hay ganas de volar alto, pero también incertidumbre. Pues si un país no invierte en educación, en innovación, en tecnología, pues está destinado a fracasar porque son rublos muy importantes para que exista un progreso. Su trabajo ha sido más aplaudido y reconocido en Estados Unidos. Poder colaborar con ingenieros que llevan mucha experiencia en la parte de propulsión, que es a lo que me gusta y me quiere enfocar. Sí estoy dispuesto a que se trabaje en conjunto con otros países o otras naciones si fuera necesario. Con todo y recortes del gobierno federal a la ciencia y tecnología, no se dan por vencido y aseguran, pondrán en alto a México tan alto, más allá de las estrellas. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pues ojalá que chicos como este de Tultepec sean apoyados por el gobierno federal para que luego no haya eso de la fuga de cerebros. Pero bueno, en otra información, mire, era la época en que el rock era satanizado como un movimiento subversivo en el que participaban estudiantes y jóvenes de la época, por lo que el gobierno intentaba por todos los medios impedir las tocadas musicales. Héctor Escalante, llévanos a ese momento de fin de los 60. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Sofía. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, bueno, ya era importante verlos. Bueno, vamos a arrancar un poquito con el audio de los Doors y vamos a hablar de por qué estamos diciendo que estaba satanizado en esa época. Entonces vamos a escuchar unos segunditos. ¡Claro! 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 Y más los Doors. Y más los Doors, exacto. Veníamos, hay que entender el contexto, veníamos del 68. Veníamos del 68. El entonces presidente Díaz Ordaz, pues estaba sumamente nervioso con estas aglomeraciones de jóvenes en esa época. Jim Morrison, que hay que recordar, no venía en su mejor momento, ya estaba un poco gordo, venía con la barba hippie. Y cuentan que en el aeropuerto, bueno, pues eran como estos agentes subversivos extraños, ¿no? Que venían a tocar. A ellos les prometen estar en la plaza de toros, aquí cerca. Y justamente, pues, como que les dan largas, les dan largas y terminan tocando aquí en la colonia del Valle, a escasos uno o dos kilómetros sobre insurgentes sur, en un lugar muy, muy pequeñito. A tiro de piedra de donde estamos prácticamente transmitiendo. Y la verdad, qué monstruo de tan solo 27 años, ¿no? Era un monstruo de tan solo 27 años. Y a mí sí me gustaría justamente venir y recordar en este momento, por ahí se pueden ver algunas imágenes a lo mejor, de lo que eran los Doors justo en la Ciudad de México. Fueron cuatro conciertos en un centro nocturno, ¿no? Este que era de los hermanos Castro, que no estaba preparado para ello. Fueron muy caros. Y la otra anécdota bien interesante es que justamente el presidente, quien fue, quien le deniega un poco el acceso, pues es su hijo, Alfredo, quien finalmente le sirve como de guía de turistas. Lo lleva al Museo de Antropología, los cierran, los llevan a las pirámides. Y hay una anécdota no confirmada, pero que muchos coinciden que pasó. Que en Los Pinos estaba el señor Jim Morrison y el hijo del presidente, pues, fumándose. Hay unos cigarritos de hierba verde y llega el presidente y se hace un caos y sacan a Jim Morrison de Los Pinos. Es una anécdota que es muy repetida, que incluso está plasmada en algunos libros. Y habla de cómo este concierto, pues, fue para, digamos, otro tipo de personas, porque estaban carísimos los boletos. Cuando lo intentaron traer a la Plaza de Toros, eran muy baratos para que todos lo pudieran ver. Más gente. Ellos estaban muy entusiasmados. Y al final logran estar en este foro de la Colonia del Valle de mil personas con boletos carísimos. Y dicen en la época, pues, que estaban los juniors, entre ellos el hijo del presidente que amaba supuestamente la música. Que no los dejó, ¿no?, dar esta presentación como tendría que haber sido, ¿no? Le da la decisión al exregente famosísimo Urruchurto, ¿no?, de la Ciudad de México. Y entonces cuentan que le da largas, largas, largas. De pronto estos hombres ya tenían que volar acá. Piensan llegando a México que van a estar en esta Plaza de Toros. Y al final les dicen, ¿qué creen, compañeros? Pues, solo podemos estar aquí en un bar en la Ciudad de México. Otro dato de contexto, lo que representaba para el gobierno federal entonces, porque si bien acababa de pasar el 68, el mundo estaba viviendo una convulsión juvenil, social, de protesta a favor de los derechos humanos. Había estado la revolución o la primavera de Praga, de París. Entonces, imagínate que un monstruo musical de esta talla viniera a México, hicieron todo por evitarlo, pero al final se impuso. Al final se impuso en otro contexto, en otro lugar, pero se impuso. Y lo que dices, y me gustaría más adelante hablar de eso en otro momento, años duró este miedo de que los jóvenes recordarán, ustedes y nosotros en la época no había conciertos masivos. Es hasta, bueno, por ahí hay otra historia de que Queen vino a los 80 muchos años después, que no pudo pisar la Ciudad de México. En Querétaro, ¿no? En Querétaro y en Monterrey. Después Rod Stewart vino, tampoco pudo pisar la Ciudad de México. Y de pronto hay un concierto masivo, que ya nos tocará hablar en su momento, de que hay fans en una delegación en donde también se hace... Pero este temor de poder aglomerar a jóvenes veniendo del 68 y después a Vándaro, que bueno, fue el punto culminante del frenesí juvenil diabólico. ¿Quién no recuerda esas míticas y emblemáticas portadas de la Alarma, donde decían sexo, pelos, rock and roll y desquicio? Enquerados de Vándaro, enquerada de Vándaro. Estoy citando literalmente lo que decía la portada de la Alarma. Ahora que nos toque hablar de Vándaro, que va a ser su aniversario en septiembre, a ver si podemos recolectar estas portadas, en donde en verdad eran peor que el delincuentes, ¿no? Los jóvenes. Digo, sí había excesos, pero todo era paz y amor en ese momento. Y siempre los jóvenes, ¿no? Haciendo justamente la diferencia y marcan un antes y un después en ciertos momentos de la historia. Hoy estamos en un momento también en donde la juventud es la mayoría y en donde incluso podrían darse algunos cambios importantes. Pero bueno, sin duda la música. El reggaetón. No, 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 pero no hablamos del reggaetón. Eso sí no nos gusta, ¿verdad? ¿O te gusta? No, el reggaetón no. A mí no me gusta el reggaetón, pero es inevitable analizarlo y verlo como parte de una antropología y de un tema social. Hay que analizarlo para saber... Sí, incluso en estas nuevas generaciones, ¿no? A mí no me gusta, pero pues es el análisis que hay que hacer. Los festivales más importantes en Estados Unidos están empezando a incorporar músicos de reggaetón. A mí no me encanta, pero pues ni hablar, justamente es algo que se escucha y se tienen que actualizar. Escuchemos a Los Ángeles Azules. Mejor a Los Ángeles Azules. Justo. Bueno, qué te digo. Mi querido Héctor Escalante, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana por aquí. Con otra historia del rock. Muy bien, muchas gracias, Héctor. Con tu especialidad, la música con el contexto político-social de la época determinada. Así es. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Héctor Escalante. Bueno, miren, a propósito de buenos momentos, esta es la recomendación para visitar al aire libre nuestro compañero Antonio Anistro. Nos preparó esta información. Veamos. Así es, familia, ya es fin de semana. Bueno, oigan, aquí les va la recomendación y es nada más y nada menos que el pueblo mágico más visitado por los chilangos y sus familias. Así que, ¿qué les parece? Si vamos a conocer un poco más de él, estamos en Tepoztlán, Morelos. A poco más de una hora de la Ciudad de México encontramos este pueblo rodeado de naturaleza, artesanías, historia y sobre todo de buena vibra. Aquí en Tepoztlán, la mayoría de las actividades se realizan al aire libre. Y bueno, entre las principales atracciones que vamos a poder encontrar aquí en Tepoztlán, se encuentra, claro, el Cerro del Tepoztlán, al cual se puede subir junto con la familia, además de encontrar nieves y mercados artesanales. Y claro, como estamos viendo, mucho espacio para poder caminar, para poder recorrer y sobre todo para poder comer bien. Aproximadamente una hora cuesta arriba y se llega a la cima del Tepoztlán. Ahí se encuentra una pirámide de parte del asentamiento prehispánico que fue construido entre 1150 y 1350 después de Cristo, en honor al dios del pulque relacionado con la fertilidad y las buenas cosechas. Ya que si uno no quiere subir, abajo en su centro hay más de 20 cuadras dedicadas a la gastronomía y curiosidades. Ahí cachamos a la familia Sánchez tomándose la selfie obligada. Genial, estamos conociendo lo más turístico y es un pueblo mágico, muy recomendable. Todos estamos sorprendidos por la naturaleza, el paisaje, aquí están en la gloria de Dios. ¿De verdad? Sí, está muy bonito. Ya hacía falta visitar este tipo de lugares al aire libre. Sí, ellos, los niños salen muy contentos porque estaban encerrados mucho tiempo ya. ¿Dónde es Tepoztlán, Morelos? La distancia es a 1 hora 30 minutos de la Ciudad de México. Las principales actividades se realizan al aire libre y la recomendación clara es probar sus nieves artesanales. Aigan, recuerden que aunque Morelos y Tepoztlán se encuentran en semáforo epidemiológico color verde, hay que seguir respetando clara lo que ya están a distancia, usar cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados y también estos espacios abiertos. Pero claro, más que todo, disfrutar con la familia. Nos vemos a la próxima. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Bueno, pues ahí están las actividades que puede uno hacer este fin de semana al aire libre. Pero si lo prefiere y si también quiere quedarse en casa, le vamos a dar otras recomendaciones. Como puede ser, mi querida Sofi, ver una película en una plataforma digital en tu camita. Mira, así es. ¿Tú qué vas a hacer el fin de semana? Yo me voy a quedar en casita, necesito quedarme y bueno, comeré ahí y veré alguna serie que tenga. Además, es cierto, al rato no se pierda las recomendaciones de nuestro experto justamente en este tema, en películas que va a estar con nosotros. Eduardo Marín siempre nos da las mejores recomendaciones. Así que bueno, pues yo también me quedaré en casa viendo alguna película infantil, por supuesto, para hacer todo más fácil. Así es, Sofi. Y bueno, pues ahora en los deportes ya está en Japón la parte de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde las competencias se llevarán a cabo sin público por las medidas de seguridad a la nueva ola de COVID-19 que vuelve a poner de cabeza a los japoneses y al mundo. A días de que inician los Juegos Olímpicos, varios atletas de distintas nacionalidades han dado positivo al COVID, lo que ha obligado a las autoridades deportivas a endurecer sus protocolos para evitar en la medida de lo posible la propagación del virus. Estos son los protocolos que se aplican desde antes que los deportistas dejen su país de residencia y que empiezan con la descarga a sus teléfonos celulares de una aplicación creada por los organizadores donde por 14 días van a tener que registrar su condición física, Sofi. Bueno, pues está bien, sin duda es una fiesta que se ha estado esperando, pero que las medidas sanitarias no podrán por ninguna manera, de ninguna naturaleza, quedarse de lado. Así que ya veremos cómo se llevan a cabo estos Juegos Olímpicos, además atípicos también en medio de todo este contexto y en medio de esta pandemia. Pero mira, Alex, por otro lado, también de cara a la inauguración de los Juegos Olímpicos, nos recordemos el caso, el caso del perdedor más grande de la historia del mundo, cuyo hecho ocurrió justamente aquí, en México, pero en 1968. Acompáñenos a saber de quién se trata. Cuando cruzó la meta era de noche, el estadio estaba casi vacío, no recibió aplausos ni medallas, pero sus pasos lo convirtieron en leyenda. En los Juegos de México 68, el asfalto capitalino fue escenario de su historia al correr el maratón. Allí se presentó a Bebe Viquila, que brillaba con sus dos olímpicos, pero abandonó por lesión, y con él hubo otras 17 deserciones, pues la altitud de la Ciudad de México mermó el rendimiento de los corredores. A pesar de una carrera adversa, Etiopía retuvo el cetro con Mamu Hueldo. El campeón recibió la presea, y la jornada atlética en el estadio olímpico estaba por culminar, cuando jueces en la ruta anunciaron que un atleta aún estaba en el asfalto. Era John Stephen Acuari, quien en el kilómetro 19 cayó, se dislocó la rodilla y se lesionó la clavícula. Anochecía, y el tan sano gemía de dolor en la ruta. Los paramédicos le pedían abandonar la carrera y subir a la ambulancia, pero él se negó. Acuari llegó más de una hora después que el campeón, y al cruzar la meta, un juez asombrado le dijo, usted viene muy mal, ¿por qué siguió? A lo que respondió, mi país no me mandó a 5 mil millas a empezar una carrera, me mandaron a terminarla. En el 50 aniversario de México 68, Acuari regresó al mismo escenario, con la misma convicción, pero esta vez, con la admiración de quienes conocen su grande historia. Bueno, hay que recordar también que estos Juegos Olímpicos, además de ser diferentes, tampoco contarán con público. Imagínate ahora los deportistas estarán ahí, los atletas, estarán ahí solos, ¿no? Sin este fervor, sin estos gritos a los que estaban acostumbrados. Eso es lo que te llega a levantar como deportista, esa energía del auditorio, de cuando estás desfalleciendo por el cansancio y escuchar los gritos, la vibra de la gente es lo que te levanta. Va a ser una experiencia singular, pero no solo eso, la soledad no solamente la van a vivir en los estadios a la hora de la competencia, sino también cuando estén en las villas, no van a poder interactuar con gente. La gente que les va a llevar la comida, se las van a dejar en la puerta de su habitación, de su comedor y vámonos, no va a haber interacción. Así que tendrán mucho tiempo para concentrarse. Ya nos contarán cuál es la historia que vivieron, como la vivieron algunos que incluso van, no por segunda o por tercera vez a estos Juegos. Y nos dirán y nos contarán cuál fue su experiencia ahora en estos espacios olímpicos sin gente, sin este auditorio que está ahí siempre al pendiente de lo que pasa en las diferentes disciplinas. Así es, Sofi. Y hablando de efervescencia deportiva, mira lo que está pasando en Nuevo León. El director del Registro Civil de aquel estado, Fernando Marín, tuvo que hacer un exhorto a los padres de familia a que por favor eviten nombrar a sus hijos con nombres de figuras o astros de equipos de fútbol. Esto para no generar complicaciones en trámites legales. Que te llames Cruz Azul. Que te llames Cruz Azul Sánchez. Siñac, que te llames, imagínate. Entonces, por favor, no haga eso. No se olviden tanto también enviarnos un WhatsApp al 5591-6351-19. Vamos a una pausa, Sofi. Así es, y regresamos con mucho más. No se vaya. Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García. Ya estamos de vuelta aquí en el informativo fin de semana. Recuerde que nos está escuchando por el Heraldo Radio y el Heraldo Televisión. Vámonos a la información internacional. Mire, Joe Biden suplica a escépticos de dosis anticovid vacunarse para frenar la variante Delta. El presidente de los Estados Unidos reiteró que se sigue avanzando con la vacunación, ya que en estados como Alabama y Missouri, donde las cifras son bajas, pues a su discurso agregó que el proceso es gratis, fácil y que sí funciona. Y mire, un fuerte tornado azotó Jacksonville en Florida, dejando fuertes afectaciones, heridos y una persona fallecida. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la tormenta tropical Elsa traerá más desastres naturales. Estas, como usted puede apreciar, a través del Heraldo Televisión son algunas imágenes, pero para quienes no se escuchan a través del Heraldo Radio, vemos como las palmeras básicamente se están doblando por el aire que se está sintiendo en esta entidad. Así que vaya, muy, muy fuertes vientos este tornado ha dejado en este lugar. Y en más información, allá en el oeste de los Estados Unidos, las altas temperaturas están empeorando las sequías y los incendios como ocurre en México. Este fin de semana se pronostica que el calor excesivo rebase los 38 grados en Utah y en Hyatt. Y mire, Nora Al-Matrushi tiene 28 años y fue elegida como la primera mujer árabe astronauta de Emiratos Árabes por primera vez en su historia. Fue seleccionada entre más de 4 mil participantes y viajara a Estados Unidos para entrenarse en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Y mire, como ya sabe, esta semana el presidente de Haití, Jovenel Moisés, fue asesinado la madrugada del miércoles por un grupo de hombres armados que irrumpieron en su residencia mientras dormía. Esto en Puerto Príncipe y ya hay presuntos culpables detenidos. En el informativo fin de semana le estaremos presentando a nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Conozca a Horacio Nava. Con cuatro participaciones olímpicas, Horacio Nava es el mexicano con más experiencia en la delegación que viaja a Tokio. Pero su camino no ha sido nada sencillo, más que superar rivales y cansancio, Horacio venció desde una falla cardíaca hasta el cáncer. Yo creo que a todos nos pasan momentos en donde decimos que nomás nos pasa a todos nosotros o nos sentimos que nos ahogamos en ese vaso de agua o vemos esa pared que nunca pensamos que nunca vamos a pasar. Y al momento de superar esas malas experiencias o esas pruebitas de vida, pues quedan como experiencia y sobre todo yo creo que nos hacen mejores personas y más fuertes. Tras culminar en el sexto sitio en los 50 kilómetros en los mundiales de atletismo en el 2005, el Chihuahuan se enfrentó otro problema, pues fue diagnosticado con el síndrome cardíaco Wolf-Parkinson-White. Que me digan que tú ya no sirves porque esas son las palabras que hizo, que usó la doctora, fue bastante fuerte, fue el decir están locos, pues si acabo de venir de una competencia de 50 kilómetros, estoy a tres años de cumplir mi sueño de mis primeros juegos en Beijing. Y ya cuando me dicen los riesgos que era desde un desmayo a una muerte súbita, pues ahí sí fue el decir, pues me opero, ¿no? Tras la cirugía, Nava vivió el debut olímpico en Beijing 2008, culminó en quinto sitio y su camino comenzó a brillar. Además de libanar cuatro podios panamericanos, compitió en Londres 2012 y Río 2016, cuando el cáncer de piel tocó su vida. Pero hoy, repuesto en lo físico, pero reforzado en lo emocional, el marchista competirá en los últimos 50 kilómetros que se realizarán en los Olímpicos. Sí, yo creo que también un gran pretexto para recordar a todos los marchistas de 50 kilómetros mexicanos que dieron grandes glorias, ¿no? Raúl González, Carlos Mercenario, Joel Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez, Martín Bermúdez. Pues en fin, yo creo que este 6 de agosto, ojalá obtengamos un buen resultado nosotros y pues también va a ser un muy buen pretexto para recordarlo a todos ellos. Con información de Katia López, Heraldo Televisión. Imagínate, Horacio Nava, siempre que llegaba la meta, los gritos, la gente, hoy no va a poder ser así, es lo que decíamos. Insisto, eso, imagínate ir en la fatiga a punto de que tu ser se vaya para abajo y bueno, escuchar esos gritos de algarabía, quienes hemos hecho alguna vez algo así parecido, la verdad es que sí te da mucha vibra y desafortunadamente esta vez no va a poder ser posible. Ya nos contarán su historia, a ver cómo les fue y cómo se sintieron sin llegar con estos gritos, con esta efervescencia de la gente que siempre te sigue en estos juegos, pero bueno, ya sabremos qué nos dicen. Así es, Sofí, y vámonos a otros temas. México, de acuerdo con datos de la Guardia Nacional, el año pasado las y los niños que estuvieron en casa debido a la pandemia tuvieron un mayor acceso a internet y con esto, lamentablemente, los delitos aumentaron 157%. Además, el delito de pornografía infantil incrementó 73%. Mire, datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, señalan que el 23% de las y los niños de más de 12 años han sufrido algún tipo de ciberacoso tan solo en 2019. Ante este lamentable escenario, ¿qué está haciendo usted para evitar que sus hijos puedan ser víctimas de pederastas, delincuentes o que puedan tener acceso a la pornografía? Oye, Sofí, ¿tú qué haces en el caso de tu hija de seis años? Que le das la tableta y que no quieres que vea cosas que no puede ver y que no sea víctima de algunos desalmados. Justamente hay algunas aplicaciones en donde solamente son para niños, por ejemplo, para decir YouTube, tiene YouTube Kids y entonces a partir de eso tú generas candados. Incluso YouTube Kids te dice que sí, que no, cuántos años, solamente pueden entrar con los accesos de los papás o las mamás. Vaya, hay fechas que son clave en esta aplicación para que tú puedas justamente poner estos candados y que las y los niños no puedan tener acceso a cualquier. Ahora, es importante que no tengan acceso a cualquier tableta, porque si de repente agarran tu teléfono, pues ya no tiene caso que hayas puesto estos candados y van a poder tener acceso y navegar en cualquier, pues en cualquier aparato, ¿no? O en cualquier plataforma, ¿cómo se llaman estas? Tabletas, ¿no? O dispositivos. Sí, en cualquier gadget. Pero bueno, para conocer cómo blindar a nuestros hijos de esto, Sofí, cuéntanos quién nos acompaña. Mira, está Sandra García con nosotros, quien es policía segunda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que justamente, como dices, nos diga a los papás, a las mamás, a quienes estamos con ellos o quienes están con ellos la mayor parte del día, ¿cómo hacerle, Sandra García, para poder tener estos candados que no les permita a los niños ser justamente esta ancla o víctimas de estos personajes que se dedican a secuestrar a nuestros niños a través de la pornografía infantil? Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Me encuentro muy bien. Espero que ustedes también. Y bueno, es muy importante que nosotros como padres tengamos la responsabilidad ante nuestros hijos. Principalmente si nosotros les permitimos utilizar redes sociales, hay que tener en cuenta que estas redes sociales tienen un régimen de edad recomendada. Esto lo pueden consultar en sus términos y condiciones, pero si nosotros les permitimos tener estas redes sociales, es importante que nosotros mismos monitoreemos. Tengamos el nombre de usuario y tengamos la contraseña para poder accesar. Algo muy importante es recomendarles que no acepten a desconocidos en sus redes sociales. Y también implementar en todos los dispositivos que utilicen los menores de edad, controles parentales. Control parental es una herramienta que te ayuda muchísimo tanto a controlar todo aquello que están visualizando sus menores, nos guardan historiales, nosotros podemos controlar los tiempos, podemos restringir contenido e incluso podemos restringir aplicaciones. Hay veces en que algunas aplicaciones son para mayores de edad. Bueno, nosotros podemos restringir estas aplicaciones en los dispositivos de los jóvenes. E incluso podemos bloquear el dispositivo para que sea hora de dormir, sea hora de levantarse. Y si yo quiero que en algún momento utilice el dispositivo únicamente para sus actividades escolares, puedo bloquear todas las aplicaciones de entretenimiento. Algo que también es muy importante es que si van a utilizar un ordenador, el mismo ordenador o el navegador nos permite también bloquear contenido inapropiado para los menores. Hay un apartado en la parte inferior derecha en donde dice preferencias. En preferencias podemos buscar la opción de búsqueda segura y esos filtros de búsqueda segura nos ayudan a bloquear todo el contenido para mayores. Es decir, de esta manera pues nuestros... Sí, Sandra, es decir, podemos poner candados desde nuestro propio dispositivo, hacer ese recurso de evitar que nuestros hijos entren. Y hay también, he conocido algunas aplicaciones que también se bajan al dispositivo móvil y se usa para tener el control de a qué horas entran los niños que ven. Darle un monitoreo permanente desde una aplicación. Pero qué tan, al tratarse de una aplicación que está en la nube, qué tan seguro es bajarla y usarla como una especie de monitor permanente para nuestros chamacos. La verdad es que control parental es muy bueno, es muy seguro y nos ayuda muchísimo pues a mantener el control sobre el dispositivo del menor. Como usted bien lo menciona, nos ayuda a ver, visualizar toda la actividad que tienen nuestros hijos, incluso cuántas horas permanecen jugando. Hay algunos que son de cobro, hay algunos que son gratis. Por ejemplo, tenemos Family Link, no es para hacerle promoción, pero es muy fácil de instalar. Incluso viene con un tutorial para padres y para mayores. Sandra, también preguntarle, estas nubes en diferentes plataformas, por ejemplo, iOS y también en otro tipo de dispositivos, lo que menciona es importante. Por ejemplo, cuando mi hija toma una fotografía en automático, yo sé qué fotografía tomó por esa nube que menciona, por estas posibilidades que hay en las aplicaciones de la familia, en donde cada acción que tome, yo la conozco. Sé qué hizo, sé dónde navegó, sé qué fotografía sacó, sé absolutamente todo. Correcto, y algo que también debemos de tener en cuenta es que los nuevos dispositivos ya tienen por default la ubicación en cualquier fotografía que nosotros tomemos. Muy bien, un poco de contexto nada más, Sandra García. Ya decíamos al inicio de la presentación, de la entrevista, un poco los datos que deben preocuparnos y poner atención como padres, qué están haciendo nuestros hijos. ¿Cuáles son los datos que tiene la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México en torno a estos delitos de delincuentes, pederastas? ¿Cómo está esa situación? Los delitos contra los menores los tenemos en un 5% a nivel local. Respecto al país. También recibimos, perdón. ¿5% respecto a qué? ¿A nacional? A delitos contra menores. Esto incluye desde pornografía infantil, incluye grooming, incluye ciberacostos, ciberbullying y demás clasificaciones. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Sí, con el confinamiento ha aumentado todos estos delitos, no solamente para menores, también para mayores, pero sí es muy importante que mantengamos control en nuestros hijos porque no sabemos quién está detrás de una pantalla. Es decir, de 100 delitos que se cometen en la Ciudad de México de distinta índole, 5 están relacionados con la ciberdelincuencia para nuestros niños. Es correcto. Y por último, saber cómo puede un padre identificar que efectivamente su hijo está siendo presa si no ha cumplido con estos candados. ¿Cómo ubican que su hijo en sus dispositivos móviles o en su tableta justamente están subiendo este tipo de contenido sin que se den cuenta? Y por otro lado, que puedan ser presos de estos personajes. Ok, y bueno, sí, como les comentaba, algo muy importante es vigilar las redes sociales, tener cuentas de usuario y contraseñas. Pero también lo más importante es fomentar la confianza con nuestros menores. Hablar sobre estos temas puede ayudarnos a eliminar tabús y que de esta manera los jóvenes no se sientan tan retraídos al comentarnos alguna situación a la que ya hayan sido víctimas a través de estas redes sociales. Pues bien, muchísimas gracias, Sandra García, Policía Segunda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por brindarnos esta información que de verdad debe ser aprovechada por los padres para que pongan ojo en las actividades de sus hijos en estos dispositivos y en el uso del Internet, que pues cada día es inevitable, lo tienen que usar muchas veces con fines de investigación académica en las escuelas, pero de repente se olvidan los papás de los niños, les dan una tablet, un dispositivo como NANA, y bueno, si no hay la supervisión adecuada, lo pueden lamentar. Qué bueno que haya estado con nosotros y que nos haya ofrecido esta información. Que tenga buen día. Gracias, igualmente, buen día. Buen día. Pues sí, a tener muchísimo cuidado, Alex, porque la verdad es que, como dices, el confinamiento ha obligado que muchas niñas y niños utilicen más estos dispositivos y a veces pues los papás entre el home office, las mamás también entre el home office, el cuidado en casa, el cuidado de los niños, tantas tareas en el hogar, pues hace complicada esta revisión, así que ojo con los chiquillos en la casa. Así es, y precisamente hablando de aplicaciones y de redes sociales, pues le tengo otra información que también debe estar a las vivas, porque hay riesgos entre los adolescentes que se han vuelto muy común y son los retos del famoso TikTok debido a que con tal de ganar mayores seguidores, los chicos y chicas son capaces incluso de poner en riesgo su propia vida. ¡Oh! ¡Miren esa! ¿Hasta dónde estamos? Ustedes van a decir, ¡ay, güey, esto es hasta arriba! ¿Cómo no? ¡Hasta más hasta arriba! Amigos, se acaba todo el zorro. Con los que nos metimos, los han agarrado. En octubre cumplirá dos años cerrada, pero desde hace cuatro semanas la feria de Chapultepec comenzó a recibir visitantes como si estuviera abierta. La razón, influencers hicieron viral un reto de TikTok para subir a la montaña rusa. Este sí reto, porque era un reto que muchos ya se habían puesto al meterse a esta feria, porque era un lugar abandonado, pues fue acercarnos, venir a ver en realidad si se podía entrar o no. Pero como vimos mucha gente adentro, dijimos, no, si yo, ¿yo dónde quedo, no? Yo tengo que estar allá adentro. El 23 de junio fue la primera vez que entró Alan. ¡Hola, vas, tu canal! El video que hizo junto a Rodrigo, el tamalerito, les dejó más de 50 mil reproducciones y alrededor de 5 mil pesos. Esta vez volvió a saltarse la reja. Aunque segura que la montaña rusa no se encuentra en buenas condiciones, planea una segunda parte de su video. Es muy peligroso, realmente no se ve en los videos, no sé por qué normalmente grabas como en selfie, pero las tablas ya están muy desgastadas, ya están muy feas que tronaban, o sea, realmente estando hasta arriba, nosotros teníamos como el miedo de que en cualquier momento la que pisáramos se iba a tronar y nos íbamos a caer. Pero eso no es impedimento para que ellos ingresen. El Heraldo Televisión fue testigo de este reto. Al igual que él, en menos de dos minutos, otras tres personas brincaron la reja. Pese a que operadora de desarrollo urbano, empresa a cargo del inmueble, aseguró que reforzaría la vigilancia, el Heraldo Televisión constató que no fue así. Los influencers aseguran que el ingreso es fácil, pues el poco personal de seguridad con el que cuenta el predio cobra el acceso a la feria. La feria de Chapultepec informó que el acceso está prohibido y que el allanamiento es un delito, pero ni eso, ni los más de 30 metros de altura de la montaña rusa intimidan a los jóvenes. Todo fue sorprendente, la verdad. Todo fue sorprendente, la adrenalina, unas vistas espectaculares de ahí. Según la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, las sanciones por ingresar al lugar son de 25 horas de arresto o el pago de una multa de 1.800 pesos. Además de las ocho personas remitidas al juez cívico, hasta el momento no se han incrementado las detenciones. Por su parte, la empresa encargada de realizar el parque de diversiones que sustituirá la feria de Chapultepec, Mota Engil, México, respondió al Heraldo Televisión que no brindarán una postura al respecto en este momento. Con imágenes de Guillermo López, Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Una situación lamentable la que hacen estos muchachos. No sé, Sofí, si recuerdas tú algunos retos, además de este, que hayan puesto en riesgo las vidas de los chavos. Pensé que me iba a decir, no sé si tú recuerdas en nuestra época si hacíamos alguna de estas cosas. No, nunca. Pero además de eso, nunca este tipo de cosas y retos que pongan en riesgo justamente tu vida y que solamente sea por eso, ¿no? A ver, esta semana nos demostró el TikTok, el Instagram, el peligro de hacer búsqueda de seguidores con retos de esta índole. Está el caso de estos chavos que andaban en la feria subiéndose a las alturas y que todo podía pasar. Está el reto esta semana de la chica que se puso un pegamento de esos que pegan de locura en los párpados y que después de hacerlo ya estaba llorando, terminó en el hospital de urgencias y quedé gracias a la vida que salvó la vista y el ojo. Y no se diga el reto de esta semana que fue la nota de notas en tema de plataformas y redes sociales. La chica de Guadalajara de 23 años, escultural, fitness, que quiso grabar minuto a minuto y el tema de no sudar y que la iban a operar y que falleció lamentablemente cuando le aplicaron. Entonces, una situación complicada. Retos inútiles y retos de riesgo de su vida. Así que bueno, vámonos a otros temas. Mire, ¿sabía usted que solo hay una persona que puede sumergirse en las aguas negras del drenaje profundo y que además revisa las alcantarillas, túneles y que repara las tuberías o piezas de las más de 100 plantas de bombeo de la capital del país? Además, de que retira kilos y kilos de basura para evitar que las calles se inunden. Mire, mire esto, Luis Pérez nos dice de quién se trata. Si no tirábamos la basura en la calle, no habría inundaciones en ningún lado. 38 años de estar sumergido en las aguas negras de la Ciudad de México. He encontrado todo lo que se nos ocurra, desde una colilla de cigarro, hemos sacado las partes de automóviles, hemos, desgraciadamente, hemos sacado personas, este, todos los insumos que la gente no quiere los tira a la calle y es increíble, de verdad, que un refrigerador, a veces, por la presión del agua, entra en una coladera. Al drenaje profundo de la Ciudad de México llegan al año aproximadamente 20 mil toneladas de basura y cada 24 horas cerca de 800 mil toneladas de desechos humanos. A sus 62 años, Julio César Cú, Cámara, revisa alcantarillas, túneles, reparo, tuberías y piezas de las más de 100 plantas de bordeo que hay en la Ciudad de México. La nata de suciedad es tan densa que no hay bus que la penetre. ¿Sí? ¿Sabe en dónde estoy? Aunque yo no veo, a los 10 centímetros que entro al agua, ya no veo. Trabaja ciegas, tocando y retirando lo que hay a su paso para evitar inundaciones y encharcamientos. Entonces, tengo nada más comunicación con las personas de arriba, con mis ayudantes. Entonces, yo nada más me concentro en dónde estoy y qué es lo que tengo yo que hacer. ¿Sí? Si ya sea una revisión, colocar una bomba o sacar alguna pieza. Se sumerge entre 20 minutos y un máximo de 5 horas el tiempo permitido para bucear por el aire comprimido. En 1983 ingresó en el sistema de aguas de la Ciudad de México. En ese entonces había 6 buzos industriales. Hoy es el único. Nosotros tenemos que arrastrar porque abajo hay lodo. A veces se siente como arenas moverizas. Su traje de uso térmico pesa 40 kilos y cuesta 100 mil pesos. El casco pesa 15 kilos. Por lo corrosivo donde se sumerge, el desgaste es más rápido. Puede romperse con jeringas, clavos, varillas o vidrios. Si eso ocurre, debe salir de inmediato para no exponerse a las bacterias. Esta es la caja de la vida que le envía oxígeno y tiene comunicación con sus compañeros en la superficie. Muchas veces se pierde la comunicación de radio, pero nos guiamos por medio del cordón mundilical. Él ya sabe que tres jalones es salte, dos jalones ¿cómo estás? Y él vuelve a jalar hacia abajo y dice, estoy bien. Manualmente saca del drenaje kilos de basura para evitar el taponamiento de las plantas de bombeo que expulsan el agua que desechan los miles de hogares y por la lluvia. Aún no hay quien sustituya a Julio César Cúrcámara, el único abuso del drenaje profundo quien afirma que no se ha enfermado ni lesionado por andar en las aguas negras. Heraldo Televisión Luis Pérez Cautal Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que son las 9.30 de la mañana hora del centro del país para quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio y también quienes nos ven aquí en el Heraldo Televisión. Estamos ya en el último bloque informativo de este fin de semana. Pero mire, continuamos con más datos. Es que esta semana justamente la palabra más buscada en el mundo, usted sabía que fue Joseph Girl, esta es la palabra más buscada en internet por supuesto, Joseph Girl o Chica Indiscreta. Esto en referencia a la popular serie de televisión estadounidense. Hace unos días se estrenó la nueva versión de esta historia que fue un verdadero éxito pero en 2007 y esto hasta el 2012 entre los adolescentes. Yo no sé si tú la viste, Alex, esta serie. Yo tampoco la vi, esta chica indiscreta mostraba la vida y probablemente del día a día de un grupo de jóvenes extremadamente ricos de Nueva York. Sus amores, sus mentiras, decepciones, engaños y ya sabe, todo esto que se vive en la adolescencia Joseph Girl. Bueno, no sé si usted la vio, seguramente algunos chicos o chicas en casa lo pudo ver, así que bueno, yo en mi caso no lo vi, pero seguramente esas historias de amores y desamores. Se vive en la adolescencia y en la adultez y en la ancianidad, todos estos problemas también. Así, todo lo que se vive en esos momentos, pero bueno, a ver quién nos puede decir qué labio. Mire, vámonos a más información, a otro tipo de información totalmente distinta. Jessica Moguel está justamente afuera de Palacio Nacional y Jessy, cuéntanos que nos tienes. Muy buenos días. Así es, Sofía Alejandra, muy buenos días. Pues como parte de las actividades del gobierno de la Ciudad de México, se espera que en la siguiente hora, para ser precisos, alrededor de las 11 y cuarto de la mañana, la secretaria de Salud Capitalina, Olivia Arellano López, y también el director general del gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública, Eduardo Clark, ofrezcan una conferencia de prensa aquí desde el Palacio del Ayuntamiento, donde nosotros nos encontramos en este momento. Sofía Alejandra, entre los temas prioritarios que se espera que se aborden en esta conferencia de prensa, pues bueno, está el Plan Nacional de Vacunación y el avance de la aplicación del biológico en las distintas alcaldías, específicamente para los grupos de edad de 30 a 39 años y de 40 a 49 años. Hay que recordar que en algunas demarcaciones como Xochimilco, Coajimalpa y Milpa Alta, pues ya inició la vacunación en el grupo de edad de 30 a 39, pero aún no se conoce cuáles serán las demarcaciones en las que se continúa con esta fase de vacunación. Se espera que esta información, Sofía Alejandra, se detalle en la conferencia de prensa. Recordarles también que en la Ciudad de México se han aplicado hasta este momento más de 6 millones del biológico de distintas farmacéuticas aprobadas por COFEPRIS y bueno, se espera que se avance con esta vacunación debido a que las autoridades consideran prioritario el tema ya que prevén o consideran que la ola de contagios, la tercera ola de contagios por COVID-19 se puede controlar conforme se agilice y avance este plan de vacunación. Sofía, Alejandro, finalmente comentarles que otro de los temas que podrían estarse abordando en esta conferencia de prensa pues está el relanzamiento del programa La Salud en Tu Vida hay que recordar que bueno, este tipo de relanzamiento se hace para monitorear y darle seguimiento a las personas con hipertensión, obesidad y diabetes. El gobierno capitalino anunció que en los siguientes días se realizaría el relanzamiento de esta campaña para disminuir el número de personas con este tipo de enfermedades crónico-degenerativas. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de la información que se desarrolle desde el Palacio del Ayuntamiento. Muy buenos días. Gracias, Jessy. Y bueno, más adelante estaremos informando en estos espacios informativos, en los diferentes espacios informativos de El Heraldo Radio y El Heraldo Televisión que es lo que se trata ahí en esta conferencia de prensa. Gracias, Jessy, por este adelanto. Por supuesto. Y bueno, pues la primera dosis de 30 a 39 años en Esahualcóyotl y Naucalpan serán para las letras A, B, C, D, E el día 12 de julio y F, G, H, I, J 13 de julio así como K, L, M, N, Ñ de Ñoño el 14 de julio O, P, Q, R, S, T el día 15 de julio U, B, W, U, X, Y, I, Z el 16 de julio. Tómenlo en cuenta para esta vacunación sobre todo allá en estos municipios. Recuerde que solamente que tiene que llevar un comprobante de domicilio y una credencial para ya sea la de votar, la licencia, el pasaporte y si lleva la tarjeta del INE, por ejemplo, con un comprobante pasa directo que corresponda la dirección pasa directo nos tiene que formar. ¿Cuánto tardaste cuando fuiste a vacunarse? Para entrar con eso. Yo me tardé en entrar nada, cinco minutos mientras quienes no les correspondía la tarjeta del INE con la dirección de un comprobante de domicilio llegaron a tardarse hasta tres horas. Yo me fui aquí a vacunar también aquí en Benito Juárez en el Pepsi Center es donde me tocó y la verdad es que igual como dices llevé mi INE que tenía la dirección de Benito Juárez y mi cédula de vacunación entré directo a la vacunación no tuve que hacer fila eso es lo más fácil así que hagamos todo esto mucho más fluido para que la gente tenga acceso a esta vacunación más rápido. Y bueno, a propósito de la COVID-19 en donde se padecen con dureza las consecuencias por los altos índices de contagio es en Baja California Sur ya que ha afectado sobre todo a los jóvenes dejando más de 115 defunciones atención chavos porque el dato revelador y escalofriante es que 92 de esas muertes ocurrieron entre personas de 30 a 39 años y otros 24 decesos entre chicos de 20 a 29 años eso no es lo peor Baja California Sur está sentando un precedente ¿sabe por qué? nada más y nada menos porque 230 niños están hospitalizados de los cuales desafortunadamente han fallecido 5 los mató el COVID-19 y bueno para hablar de ese tema y cómo la están pasando allá en la Baja Sur Germán Medrano corresponsal del Heraldo Media Group está con nosotros en la línea telefónica Germán muy buenos días Muy buenos días Alejandro muy buenos días Sofía efectivamente los datos que das son escalofriantes y también en esta última semana que abarca del 2 al 9 de julio se están registrando 83 muertes por pacientes COVID aquí en Baja California Sur esta situación pues bueno se debe a que mucha de esta gente de estos jóvenes no se quieren vacunar ellos dicen que están esperando cierto tipo de vacuna tienen una cierta preferencia para Pfizer sin embargo pues bueno la coordinadora del programa federal se está invitando a informarse de una mejor manera pues el número de muertes es lo que ha originado que se están tomando desde el jueves pasado nuevas disposiciones que el Comité Municipal en Salud ha instaurado ya aquí en la capital del estado La Paz y Los Cabos son los dos municipios que más fallecimientos e internados en hospitales tienen en este momento el presidente municipal de La Paz Rubén Muñoz dio a conocer que ya están totalmente cerradas al menos hasta el 17 que es cuando se vuelve a reunir el Comité todas las playas del municipio de La Paz también se ha prohibido la entrada de menores de edad a los supermercados se ha restringido hasta las 5 de la tarde la venta de alcohol no solamente en los negocios en supermercados sino también en hoteles y restaurantes algo que no ha gustado mucho a este sector el turístico porque recordaremos que Baja California Sur pues bueno su principal motor es el turismo y ahora pues con esta reducción ha habido algunas voces de canidad que se han alzado para volver volver a los horarios habituales también te confirmo que esta continúan prohibidos todos los eventos públicos deportivos y culturales Alejandro pues muchas gracias estaremos pendientes de lo que pase porque es una situación lamentable y el llamado sin duda pues a que la gente trate de guardarse en casa lo mayor posible Alejandro también te comento que ha habido un brote de COVID-19 en una casa cuna en una casa cuna en donde resultaron infectados por COVID-19 18 menores y 8 trabajadoras de esta casa cuna al momento la directora Cristina Herrera Infante ha confirmado que todos se encuentran pues aislados en un cerco sanitario y nadie pues hasta el momento se ha reportado como enfermo grave de estos pequeños de la casa cuna también es una información que se ha estado actualizando en las últimas horas porque el virus está llegando ahora pues hasta los pequeños bien gracias Germán cuídate mucho buenos días bueno y vámonos a otro tema porque mire ya hemos dicho en este espacio invertir en bienes raíces es una muy buena solución para generar ganancias a lo largo del tiempo cuando se compra un inmueble se genera plusvalidad a lo largo del tiempo y justamente para explicarnos esto que mejor que nuestro compañero Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario ¿cómo estás Luis? buenos días Sofi me da gusto saludarte muy buenos días buenas tardes desde España aquí ya cuatro de la tarde prácticamente y bueno les comento que en efecto los inmuebles están cada vez siendo mayormente considerados por las personas como lo que son son un negocio y es que déjenme decirles que bueno desafortunadamente pues en el caso de México el 90% de las personas que compran un inmueble pues lo comprarán lo pagarán lo vivirán durante su vida y no entenderán que se trata de un negocio lo que planteamos y el motivo que estoy en España es porque nuestra empresa vive de las rentas punto com plantea y buscamos de manera enardecida que las personas en México en Latinoamérica y en el mundo porque también acabamos de aperturar la semana pasada nuestra empresa aquí en España vive de las rentas punto com diagonal España y bueno el objetivo es que también los españoles entiendan esta idea y esta forma de concebir los negocios pero a qué me refiero me refiero a que todas las personas compramos un inmueble porque nos gusta porque queremos heredarlo porque queremos disfrutarlo y no está mal claro que está muy bien que queramos disfrutar y heredar un inmueble pero hay que hacerlo con toda la visión y con las lentes de la rentabilidad ahora mismo está muy en boga pues que las tasas de interés han bajado ya van de subida aquí en España por ejemplo imagínate nada más una tasa de interés del 1.5% pero todo el mundo quisiera vivir en una ciudad como la Ciudad de México en una ciudad en una zona como Polanco como las Lomas de Chapultepec como la Roma aquí en Madrid por ejemplo en la calle Serranos en este barrio Salamanca en Guadalajara allá en la zona de Andares como aquí justamente vemos unas imágenes de San Pedro Garza García en Monterrey que no quisiera vivir en esa zona claro yo también y todos deberíamos pero el problema es de que esos inmuebles no son rentables ¿a qué me refiero? me refiero a que tenemos que identificar cuáles son los inmuebles más rentables y ahora mismo por ejemplo si quieres vivir en Polanco o en San Pedro Garza García en Monterrey o en Andares en esta zona las zonas más trendies de estas ciudades o en el barrio de Salamanca en Madrid bueno lo que tienes que hacer es pensar e invertir en inmuebles que se encuentren quizá en barrios no tan lindos a lo mejor en un barrio de nivel medio bajo pero que te dan mucho mayor rentabilidad ¿qué es lo que planteo? si quieres vivir en un inmueble que cuesta 10 millones de pesos y compras ese inmueble en 10 millones de pesos seguramente no te va a dar esa rentabilidad en caso de que quisieras rentarlo me refiero a que por ese inmueble de 10 millones se van a pagar el 2, el 3 o en el mejor de los casos el 5% anual lo que yo trato de plantear y lo que tratamos de plantear en vivelasrentas.com es que las personas inviertan compren inmuebles esos mismos 10 millones de pesos en el ejemplo que te pongo o 5 millones cualquiera que sea tu presupuesto comprarlo en otro lado donde lo rentes y a través de la rentabilidad pero no la renta tradicional con inquilinos que tardan tarde perdón más bien que pagan tarde mal y nunca sino rentarlo de manera inteligente con ingeniería inmobiliaria y mobiliaria si claro que hablo de los muebles optimizando espacios a través de figuras como el co-living a través de espacios o habitaciones compartidas o no compartidas pero vivienda digna asequible y dentro de las ciudades eso es lo que buscamos en vivelasrentas y entonces que con ese mismo presupuesto 5 millones o 10 millones pues compres en otro lado donde te produzca ese dinero esos inmuebles una rentabilidad mínimo del 10, 12, 15% por supuesto que existe en México y aquí en España eso es lo que nosotros identificamos es a lo que nos dedicamos tu servidor mis socios y nuestro grupo de más de 150 personas ya colaborando en vive de las rentas punto com y por qué lo buscamos porque bueno pues que mejor que tengas esa inversión aunque sean no uno sino tres, cuatro, cinco o diez inmuebles pero que te dé esa rentabilidad y con lo que recibes de rentas ahora sí vete a vivir al barrio Salamanca aquí en Madrid o a Polanco o en México pero ya no compres muy bien a lo mejor hay más rentas y entonces a ver tienes una discrepancia muy bien de utilidad interesante yo concluyo invitando a tu audiencia que nos escuchen hoy cuatro de la tarde aquí por el Heraldo Radio de toda la República puesto perfecto que se vengan a la página porque les vamos a dar una totalmente gratis una sesión de coaching de cuarenta minutos donde les diremos los cinco lugares para invertir entre ahora a www.vivedelarretas.com o mándeme un mensajito a mis redes sociales si ustedes me conocen Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en todos lados Sofía Le gracias Luis Ramírez te escucharemos gracias y buen fin de semana gracias y bueno es sábado de las historias que se cuentan mejor con música de Priscila Reyes este día nos habla de ¿quién Sofía? del Beatle y quién mejor de Ringo Starr quien esta semana justamente cumplió ochenta y un años escuchemos hola acaba de ser el cumpleaños número ochenta y uno de Ringo Starr el baterista de los Beatles y la verdad pieza fundamental en su sonido aunque muchos lo critican este músico baterista productor y actor también es un brillante y aquí les va la historia para que entiendan por qué primera parte el destino Richard Starkey nació el siete de julio de mil novecientos cuarenta en Liverpool Lancashire y no saben la verdad es que es una locura que terminar en los Beatles porque le pasó de todo en su vida cuando tenía seis añitos le dio apendicitis durísima llegó ya con un nivel agudo a operación casi se les muere varias veces en quirófano y termina con una peritonitis lo dejan en coma varios días sí Ringo Starr estuvo en coma varios días a punto de morir y ¿saben cuánto tiempo estuvo en recuperación en el hospital? un año doce meses cuando sale pues era todavía un analfabeta porque a diferencia de sus compañeritos de escuela de la misma edad todavía no sabía leer ya cuando apenas Ringo estaba más o menos poniéndose el corriente a los trece años pum que le da tuberculosis y está dos años dos años internado en el hospital pero esto fue una buena noticia para el destino porque aprendió a tocar la batería lo invitan a la banda y entonces a la banda del hospital y ahí empieza a hacer sus pininos y enseñarse a tocar la batería cuando pasan los años ya de grande él empieza a tener diferentes bandas una de esas bandas en las que estuvo Ringo se llamaba The Hurricanes y justamente coincidieron con unos Beatles antes por supuesto de publicar cualquier álbum y conocen a Ringo Starr empiezan a hacer tocadas y empiezan a ver a Ringo Starr les caía bien etcétera y cuando los Beatles tienen sus presentaciones en la caverna ya no puede seguir tocando Peter y entonces invitan a Ringo y empieza la historia la fecha exacta en la que ocurre el milagro cuando ya el cuarteto de Liverpool se conforma como lo conocemos ahora fue el 18 de agosto de 1962 el resto es historia cuando los Beatles se desintegran Ringo desde entonces a la fecha no ha dejado de hacer música ha entrado ya dos veces al salón de la fama del rock and roll como un Beatles pero también por su trabajo solo porque miren ha publicado más de 18 álbumes ha tocado en todos lados de donde se puedan imaginar junto con su Ringo All Star Band con discos también en solitario ha hecho mucho vaya hasta películas este hombre no ha dejado de moverse y ahora ya tiene 81 añitos parte dos el estilo oigan Ringo Starr es un hito en la batería aunque muchas personas que desconocen sobre este tema en particular opinan que no fue nada relevante ahí les va porque sí de entrada él nació siendo zurdo bueno para ustedes es esta mano escribir con la otra porque juventud deben de saber que antes eso espantaba a las abuelitas porque pensaban que ser zurdo era algo así del demonio entonces eso le pasó a Ringo lo que sucedió cuando empezó a aprender batería es que tocaba en baterías hasta la fecha toca en baterías de diestros montadas para diestros pero siempre tomando la ventaja obviamente protagonista con la mano izquierda Ringo Starr hizo patrones únicos con esto el sonido Ringo así lo llaman que suena como al revés y que tiene una particularidad que muy pocos bateristas pueden presumir si quitan los demás arreglos los demás instrumentos la parte cantada tú puedes reconocer qué canción está tocando Ringo porque era altamente creativo en esos feels que hacía que son estos como mini solos entre cada parte de la canción otra cosa relevante es que Ringo Starr es un metrónomo humano recuerdan ustedes que cuando empezaron los Beatles todas las chicas gritaban en sus conciertos y ellos dicen que no se podrían escuchar a sí mismos y la referencia era Ringo Starr que nunca perdía el beat aunque él cuenta como broma que cuando se perdía en la canción volteaba a ver a John Lennon y según como estaba moviendo la cadera ya sabían qué parte de la canción iba pero la verdad eso no es cierto ahora sí aquí les va un ejemplo de cómo si ustedes quitan toda la instrumentación en esta canción y solo escuchan la batería reconocen cuáles escuchemos el intro justamente The Come Together de los Beatles el próximo episodio de las historias se cuentan mejor con música bueno de la música nos vamos a otra área y es que yo me voy a mover un poquito porque hoy tenemos aquí en el estudio nos acompañan a dos grandes luchadores hip hop man y tinieblas junior hijo de esta gran leyenda que todas y todos conocemos quienes nos platicarán justamente más sobre esta profesión y nos invitarán a un evento que va a realizarse pero yo primero le voy a preguntar cuánto mides tinieblas junior dime por qué ¿cómo estás? buenos días ¿cómo estás? buenos días muy bien ¿sí pueden ver esto? ¿a dónde quedó la conductora? en radio es que también nos vas a ver en radio nos escuchan también tinieblas y te voy a decir una cosa para quienes nos escuchan tienen que saber ¿qué mides? 1.94 y yo 1.53 ¿no? entonces si pueden ver esta diferencia abismal imagínensela para quienes ¿cuánto mide Aluche? ¿cuánto mide Aluche? 95 centímetros ¿soy más alta que él? ¿soy más alta que él? te la voy a traer te la voy a traer para que te sientas gigante le diga así ¿qué onda Aluche? ¿no? así le voy a decir recargando bueno cuéntanos gracias por estar aquí con nosotros gracias por la invitación hip hop ¿cómo estás? muy bien muy bien ¿cómo estás? sí la verdad que para mí la altura no es importante lo que importa es la guapura y la gente lo reconoce entonces estoy sencillito sencillito se te nota lo sencillito se te nota yo te entiendo perfecto lo que dices ¿por qué lo entiendes? ¿tú lo entiendes? por la estatura yo pienso que por lo sencillito ah también por lo sencillito claro si se te hace un nombre atractivo la verdad la verdad sí así de primer impacto se me empieza a tirar sí sí no vamos a decir no 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 quedes bien la verdad dile que está feo bueno o sea digamos que sí es sangrón bueno ¿por qué sangrón? mira trae su playera de Argentina y dicen sencillitos los sencillitos como los sencillitos así de simple cuéntenos ¿dónde van a estar hoy? sí vamos a estar hoy 10 de julio a las 7.30 en el teatro del Parque Interlomas Lucha Libre Full Lucha Libre Full estamos preparando un gran evento vamos a hacer una temporada un evento totalmente familiar a donde van a haber grandes figuras de la lucha libre como el hijo de Máscara Sagrada el famosísimo Máscara Sagrada lucharemos contra el hijo de Máscara año 2000 Luzbel Junior que es un tipo así como de mi tamaño también la nueva generación y bueno pues acá en la semifinal ya que les cuente acá el sencillito me pusieron en la semifinal porque obviamente no quiere enfrentarme a mí siempre ha perdido siempre lo que pasa es que cada vez que se enfrentan ya saben ¿no? mexicanos, argentinos quedan afuera en los mundiales ya no se quedan afuera y los mexicanos obviamente en el mundial han quedado afuera 2006, 2010 y lo que le pasa en la lucha es exactamente lo mismo cada vez que se enfrentó a mí perdió entonces me dicen no pues te llevo porque la gente quiere verte porque así le vendo boletos cuéntanos el secreto de cómo enfrentar a un gigante como él y fortachón cuando en otras disciplinas como el box es peso el mismo independientemente de la estatura pero aquí o sea yo veo a ti y tú y yo más o menos estamos del vuelo pero no sé por dónde lo puedo casar si quieres enfrentarlo de una vez no, no, no pero dame la técnica primero en la lucha libre en general como se hace mucho llaveo y contrallaveo acá la diferencia de estatura no tiene tanto sentido yo lo puedo atacar a las piernas hacer una buena llave el tema que bueno cuando son luchas de campeonato por pesos ahí sí se equilibra ¿le puede ser una demostración? yo creo que sí un raquetazo si quieres darle el doctor me dijo que no en este caso con tiniebla es la más fácil porque tiniebla ya tiene una edad avanzada está un poquito viejo y para mí es más fácil pero si es el junior es el junior pero tiene como 60 años relativamente sencillo muy bien es clásico el típico rudo que anda inventando justificando que el mejor tramposo después de lo que dijo México-Argentina recuérdenos rápidamente ya nos vamos ¿dónde y a qué hora? hoy sábado 7.30 en el teatro del Parque Interlomas pueden comprar sus boletos les puedo decir en dónde en taquilla y en Ticketmaster no se lo pueden perder un gran evento vamos a hacer temporada no se lo pueden perder un evento totalmente familiar seguro con todos los protocolos con toda la confianza gracias nos vamos muchas gracias por haber estado esto fue el informativo fin de semana nos escuchamos mañana en radio desde las 7 de la mañana bye Sophie bye Alex adiós muchas gracias para mí un saludo